y acá llegaba esta primera acción, el tiro libre, el primero que ejecutaba Luciana Pérez se iba por el palo izquierdo de la arquera de Guayuruquiza acá quizás de las más claras, Falfán yendo a buscar ese centro pasado, cabecea y mirá como la saca abajo con sus pies Abby Chávez acá engancha Romy Núñez, el primer disparo desde afuera abajo contiene bien la 12 del equipo visitante y acá este, como la baja Calvo y es Martínez que ya avisaba, un bombazo le sacó el gol Sofía Olivera en esa salvada, esa volada, la arquera uruguaya y acá llegaría el tanto el primero, el único de este encuentro, el de Huracán ese centro que pega en Cami Bravo, primero después es Zidani quien llega allá cayéndose y el tanto que se lo dan la cuaterna arbitral a la número 9, Adamaris Martínez la goleadora del equipo dirigido por Juan Palermo acá otro, nuevamente la zurda, Luciana Pérez después Falfán, va moviendo Guayurquiza le va a dar al arco Falfán a las manos de Abby Chávez ahora probó desde afuera la número 10 y ahora Guayurquiza más con Pafundi, Pafundi pisando el área va Pafundi la derriban adentro nada dice Fortunato y ya la toma Sofía Olivera qué peligrosa esta del delfina a ver no, no fue nada para nada ni pelota, ni cuerpo deja el pie abajo, izquierdo viva Pafundi Sofía Olivera y Romina Núñez para el tiro libre puede ser el empate de Guayurquiza va Olivera ¡Gol! 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 de Guayurquiza de Sofía Olivera qué goloso que hizo por lo bajo contra el piso empata el partido la arquera Sofía Olivera uno a uno en el Monumental de Villalinch y la pusimos como destacada hoy junto a Abby Chávez fíjate esa efectividad 100 tiene Sofía Olivera porque va a ser saque de arco a ver mira lo que acaba de contar Marce tira el libre a favor de Guay una jugadora cambia la pelota de allá atrás le tiran la pelota se la da y la acomoda y convierte bueno la pelota la pelota mágica estoy con Sofía Olivera la jugadora infinia de este partido tenemos elegido jugadora infinia un partidazo vos me lo decías Huracán se preparó muy bien bueno a pesar de eso se llevan se quedan con con un punto rescatable teniendo en cuenta que se posicionan segundas ¿cómo lo viviste? no bueno como te dije sí la verdad que fue difícil sabíamos que iba a ser así creo que mejoramos un montón en el segundo tiempo sobre todo en actitud y bueno no se pudo dar lo importante era no perder más puntos o sea llevarnos por lo menos ese que nos sigue manteniendo arriba y a preparar la próxima semana ¿cómo fue la charla en el entretiempo teniendo en cuenta que iban abajo me imagino se notó que salieron con otra impronta para el segundo tiempo bueno ¿cómo fue esa charla? no bueno eso en realidad actitud tuvimos siempre pero quizás estábamos media apagadas en el primer tiempo y se nota en nuestro juego en el segundo tiempo salimos totalmente con actitud más arriba y bueno ellas paradas bien nosotras no pudiendo encontrar espacios y bueno se da el empate que lastimosamente creo que también es lo que se debía ¿es tu segundo tanto? de tiro libre ¿lo estuviste preparando en la semana? porque ya tenés uno igual sí bueno sí pelotas paradas siempre preparamos con Romy con Day con Magui contenta por sumar al equipo pero bueno como te decía en realidad venimos siempre a buscar los tres puntos y nos vamos con ese sabor amargo muchísimas gracias felicitaciones y bueno me imagino a preparar el próximo partido que no es un rival fácil es River un gran partido por delante sí bueno muchas gracias y aprovecho a mandar salud a Uruguay siempre que está el apoyo gracias gracias